Y estar lejos me hace daño, siempre espero el día siguiente, solo quiero detenerme Estar lejos me enamora, es la vida la que llora, estar lejos hoy me ofende Estar lejos me hace daño sin ti Estar siempre a tu lado es mi fin Voy buscando el día primero, recordar bien lo que quiero y encontrarte entre mis cuentos No voy a olvidar que te he escrito más de doce canciones No voy a olvidar que te llevo siempre en mis oraciones No voy a olvidar que eres todo lo que quiero decir Y el olvido ya no es parte de mí Y estar lejos me hace daño hasta el fin Pero lejos estoy cerca de ti Estar lejos me hace daño sin ti Estar siempre a tu lado es mi fin Voy buscando el día primero, recordar bien lo que quiero y encontrarte entre mis cuentos No voy a olvidar que te he escrito más de doce canciones No voy a olvidar que te he escrito más de doce canciones No voy a olvidar que te llevo siempre en mis oraciones No voy a olvidar que eres todo lo que quiero decir No voy a olvidar que eres todo lo que quiero decir Y el olvido ya no es parte de mí Y estar lejos me hace daño hasta el fin Pero lejos estoy cerca de ti Y estar lejos me hace daño